Ya nos vamos, hermano, porque es muy temprano, ¿verdad? A Éxodo 16, gracias a Jesús, hermano. Son las dos, gracias a Jesús, hermano. Aquí también hay comida, pero celestial. Por si quiere tu alma recibir a Cristo. Ay, no, te lleva el diablo. Te va a llevar a donde no quieres, cuate. Estoy fuerte, hago pesas. Ok, hermano. ¿Qué libro de Éxodo dirías? Éxodo 16, gracias, Pedro. Bueno, vámonos más a prisa. Bueno, Dios da el maná, dice aquí. Sí, el maná, ¿quién lo da? Pues Dios. ¿Y quién es el maná? Pues Dios. ¿Y cómo se llama el maná? Yeshua Mashiach, ya, hermano. Ahora el maná, este que mandó Dios a los israelitas, sombra y figura, ¿no? Ese pan, ese maná, físicamente hablando, ¿les dio vida? No. ¿Se hartaron de él? Sí, pero sí había un maná espiritual que recibían. Porque Moisés y Josué se los daban. Y los buenos levitas. De ese se cansaron. Y también del maná físico. Como ya muchos ya se cansaron de que solamente un bolillo con tres rebanadas de jamón es el maná que manda Dios. Dios, no te gusta, pasa al departamento de quejas, cuate, con Dios. Si quieres agradecer, con Dios. Si quieres quejarte, con Dios. Dios bendiga. Ok, hermano. Yo no doy veinte pez ni diez. Aquí Cristo manda. Así es de que las gracias o la queja a Cristo. Si no te parece la ofrenda, ve y quejate con Cristo porque... No, que se quejen con Él. Ok, hermano. Muy bien, así es. Ok, hermano. Partió luego la congregación de Israel, hermano. Partió en su peregrinaje hacia la acción terrenal. En cambio tú y yo estamos caminando a la acción celestial. La tierra prometida para nosotros es el Espíritu Santo. La mente de Cristo, mente poderosa, hermano. Partieron de Elim. Así es, hermano. Toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Muy bien. Terrible lugar, el desierto. El desierto, hermano, es este mundo. Pero en Utah tienen un estado y también clama. Muy bien, hermano. Si quieres realmente conocer lo que es el desierto, sube a la cruz con Cristo, entonces el mundo se va a volver un desierto para ti. Pero ahí es donde hay que clamar, ¿verdad? Vos que clame en el desierto no es nada más la voz de Juan. Es la voz de toda la iglesia, o sea, la voz de Cristo en la iglesia. Y en el desierto se predica, hermano, desierto es un lugar sinónimo a un lugar donde no hay vida. Y aquí no hay vida, hermano. Estamos muertos sin Cristo. No importa que bailes, que subas, que bajes, que andes en bici, que respires. No, no, no. Eso es vida biológica, hermanito. Vida espiritual es otra cosa. Ok, hermano. Y que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. La tierra de Egipto es tierra de esclavitud, es la tierra del faraón. El faraón, ¿verdad? Es Satanás. ¿Ya saliste de Egipto? Sí. Estás venciendo al mundo, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesús. Estás venciendo a Egipto. Estoy en proceso. ¿Y estás venciendo al egipcio interior? Sí. El hombre viejo es egipcio, es cananeo, es filisteo, es amorreo, es caftorita, es jebuceo, es todos los descendientes de Cam. Ok, hermano. Así es, hermano. Y, hermano, salieron de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Murmurar, quejarse, contender. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué se quejan? Ok, hermano. Por ingratos, hermano. Así es. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ahí está la comida, un ídolo. Pero no solamente, hermano, extrañaban la comida de Egipto, ¿verdad? No, hermano. Los burdeles de Egipto. Las ferias que había en Egipto. Los shows, había shows. Había Auditorio Nacional de Egipto. Todo eso lo extrañaban. Ok, hermano. Pues, fíjate qué ingratitud. Pues, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Cristo, hermano, en Juan 8 habla de este pan. Y en Juan 6, especialmente. Refiriéndose a Él mismo. Él es el pan que descendió del cielo. Si alguno come el pan que el Padre da, vida eterna tendrá y vida nueva hoy. Ya sabemos, aquí hemos aprendido qué es comer. ¿Qué es comer? Creer la palabra y ponerla en práctica. Y la iglesia apóstata, ¿qué te dice que es comer? Que te comas una galleta, hermano. O que vayas a la santa cena del tal pastor y te hacen creer que con eso ya estás comiendo. Ok, hermano. Así es, hermano. Así es. Y fíjate la orden que da el Señor. He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Aquí hay algo, hermano. Dios quiere que vivamos día por día. El pan de cada día, danoslo hoy. Ahí está. Ahora, ¿no se está refiriendo al pan, hermano, de bolsa, al pan bolillo? Claro, hermano. En cuanto al bolillo, Dios manda. Más que bolillos, hermano. Pan de vida eterna. Así es. Ahora, dice que vivamos diariamente también. Vivir cada día sus afanes, cada día su mal, pero cada día su bien. Porque, hermano, hay más bien que males. Ok, hermano. Hay más bien que afanes. Y no me refiero a los afanes por pecadores, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Diariamente, la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Vaya, si me creo o no. Porque nosotros quisiéramos tener, pues, hermano, ya la despensa llena para los siguientes seis meses, ¿verdad, hermano? Asegurarnos ya de por vida. Pero la fe es otra cosa. Es caminar cada día dependiendo, confiando en que el Padre, el Padre celestial no es como tú y yo, hermano. Nos va a dar todo puntualmente si hacemos todo como Él quiere que lo hagamos. Espera que lo hagamos. Más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Por el Shabbat. Pero como tú y yo ya no estamos, hermano, viviendo en sombra y figura, ya no estamos festejando el Shabbat un día a la semana, sino que todos los días es para nosotros día de reposo, por cuanto el que hace las obras de Dios dejando de hacer las suyas ha entrado en el reposo, dicen Hebreos 4.12. Ok, hermano. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Porque fue un milagro, ¿verdad, hermano? Sí. La caída del maná, increíble. Entonces, hermano, ve, Dios, todavía que el pueblo se queja y murmura, vuelve a mandar un testimonio, hermano, de que Dios es fiel y que de ninguna manera te va a abandonar. ¿Cómo crees? ¿Te va a sacar de Egipto para dejarte ahí muerto en el desierto? Ok, hermano. Al contrario, te saca de Egipto para edificarte, para darte crecimiento, para que también tú puedas ser un eslabón que lleve a otros a Yeshua, hermano. Ok, hermano. Entonces dijeron, en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra y a la mañana veréis la gloria del Señor. ¿Cuándo vemos la gloria de Dios? Cuando vemos a... Cuando vemos a Yeshua. Yeshua es la gloria del Padre. Así es, en su encarnación, en la muerte, en la resurrección, en su palabra, en su doctrina. A la mañana veréis la gloria del Señor porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces, ¿cómo está eso que dicen algunos que Dios no escucha? Dios sí escucha. También está escuchando tus vanas conversaciones. Los juicios que hacemos a los demás. Además, acuérdate que daremos cuenta de toda palabra ociosa y mentirosa. Porque nosotros, dice Moisés y Aarón, que eran los hermanos, los que Dios había levantado. ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces, hermano, el que murmura contra el hermano, murmura contra Dios, hermano. Dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer. Ahora, también Cristo es carne, es alimento sólido, hermano. Es pan y es carne. El que no bebe, el que no come, mi carne y mi pan, ok. Ok. Dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. El Señor te quiere saciar, hermano, para que no tengas falta de nada y estés completo y puedas servir a Dios, puedas hacer el trabajo. El Señor ha oído vuestras murmuraciones. Entonces, queda claro, el Señor sí escucha con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Pues las murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercados a la presencia del Señor. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Así es, recibiendo a Yeshua y siguiendo a Yeshua. Así es, pero primero recibiendo a Cristo. Tú porque ya lo recibiste, pero en un primer momento, pues primero hay que recibir y luego obedecer al que recibes. Entonces, ok, hermano, ok, hermano. Y hablando Aarón a toda la congregación, Aarón, el levita, sacerdote, ok, hermano, hermano de Moisés. Miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Dios quiere saber si Él es Dios, empieza a comer y a beber la palabra. Y vas a saber si esta doctrina es de Dios o es, hermano, pues la palabra de Moisés o la palabra de Juan. ¿Cuándo vamos a ver si la doctrina es verdadera? Cuando la pongamos en práctica, no antes, cuando dejemos de teorizarla, cuando dejemos nada más de escucharla y ponerla en práctica, hermano. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Espiritualmente hablando, el Rocío, ¿quién es? Que vino del cielo. El Mesías, hermano, descendió del tercer cielo. El Mesías, hermano, descendió del tercer cielo. Increíblemente se engendró a sí mismo en un vientre humano. ¿Cuál? El de María, hermano, que en ese momento era virgen. Más cuando dio a luz a su primogénito Jesús, ya al poco tiempo, hermano, ya tuvo hijos con José. Óyeme, hermano. Ok, hermano. Pues muchos dicen que no, hermano, pero pues, hermano, Dios les va a aclarar las cosas. Ok. Eran misóginos. Así es, hermano. Ok. Y, hermano, y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. Este es el maná, la descripción que se da del maná, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor os da de comer. ¿Cuál es el pan que nos da de comer? La palabra. Ya, ya, come. Si crees, hermano, si con fe recibes, pues estás comiendo, hermano. Y, ok, hermano, esto es lo que el Señor ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiera comer. Bueno, según lo que vamos entendiendo, según la fe, ¿verdad?, que nos da cada uno. Ahora, si tienes poca fe, pues pide fe. Si tienes falta de sabiduría, pida sabiduría, pero pida no dudando, porque el que pide sabiduría, hermano, para agradar a Dios, pide bien. Ok, hermano. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces, ¿ves cómo Dios también cuidaba a su pueblo en el desierto de la manutención física, hermano? Sí. Entonces, ¿cómo dicen algunos que será Dios capaz de pagar el recibo de la luz? Oye, mi hermano, él te ayuda a todo, no dudes de Dios, buscad el reino de Dios, él te va a dar todo lo demás, hermano. Y los hijos, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Por eso no te vayas, porque quiero decirte algo. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, según, ¿verdad?, cada uno necesitaba. Porque si guardabas para el otro día, ¿qué pasaba? Se podría, se podra el maná, el maná es diario, vivir cada día. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Todos debemos comer, hermano, el pan celestial, para dar a otros, hermano. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, vivir por día. No te preocupes por mañana. Hermano, hay personas que guardan la torta para el otro día, ¿cómo es posible, hermano? O guardan la mitad, se la van comiendo a mordidas, ¿qué es eso, hermano? ¿Tú crees que Dios no te puede dar, hermano, 50 panes en un segundo? Amén, gracias. Mucho más, hermano. Ok, más ellos, no obedecieron. No obedecieron, no creyeron. Pero ¿cómo? ¿Tenemos que ir diario a comprar al mercado? ¿No podemos ya comprar todo el mercado de jalón? No, diario, diario, hermano, cada día. Ok, hermano. No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Pero, hermano, la fe no las da por día, no puedes almacenar la fe, si la almacenas se pudre, se agusana. Ok, hermano. Tú y yo no sabemos si mañana vamos a estar todavía en este mundo. No, al rato. Ok, o al rato. Ok, hermano. Y hedió y se enojó contra ellos, Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Todo lo que comemos es para compartir, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Ahí está, hermano. La misma naturaleza se vuelve enemiga a nosotros cuando vivimos en pecado. Más cuando vivimos en santidad, la creación entera va a favor nuestro. Increíble, es real lo que te digo. Si haces la voluntad de Dios, el tiempo es un amigo, un aliado. Si no haces la voluntad de Dios, uno de los más grandes enemigos humanos es el tiempo. Porque ya se está acabando. Y me la estoy pasando bien. Y cuando me la estoy pasando mal, no se acaba. Se hace interminable. Y yo estoy muy agradecido con Yeshua, contigo también, hermano. Porque ahora el tiempo es un aliado, un amigo. Por eso el que no respeta el tiempo, no puede respetar al que da el tiempo. Y el que hizo el tiempo, hermano, no es el señor Hasten y el señor Citizen, sino Dios. Ok, hermano. Estás recogiendo el maná todos los días, ¿verdad? En oración, en estudio. Ok. Y en el sexto día recogieron doble porción. Ahí sí había, pues, la obligación de recoger doble por el Shabbat, ¿verdad? Porque la idea del Shabbat era descanso total. Y sigue siendo. Pero no descansan espiritualmente. Nada más descansan del trabajo. Sí, sí. Ok, hermano. En el sexto día recogieron doble porción de comida. Dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación. Bueno, ¿en la congregación de Cristo hay príncipes? No. No. Aunque todos, todos lo somos, pero no te vayas a creer el príncipe de Mónaco, cuate. Mejor, hermano, esta del príncipe. Pues que no sea tu boca, ¿verdad? Quien te alabe, sino la boca de Dios, hermano. Ok, hermano. Vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo. ¿Cuándo? Ahorita. Hoy. Estás reposando, ¿verdad? Ya no haces tus obras. Hay descanso. Es Shabbat. Es Shabbat, hermano. Amén. ¿Por qué también hay descanso y hay Shabbat? Porque ya no llevas tú el volante. Sí. Ahora lo lleva Cristo. Él es el capitán. Porque, hermano, tú y yo en el volante nos estrellamos toda la vida. Y siempre chocamos con la misma piedra, hermano. Ok, hermano. El reposo consagrado al Señor. Bueno, ¿quién debe de ser consagrado al Señor? Así es, hermano. Pero estos fariseos ya tenían, hermano, como más grande el Shabbat que a Dios mismo. Y Yeshua dijo que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Ok, hermano. Y lo que habéis de coser, cosedlo hoy, cocinadlo hoy. Porque también los israelitas hoy en día no cocinan en Shabbat. Todos lo cocinan el viernes. Si cocinan, muertos. Imagínate, Dios nos sacó de ahí, hermano. ¿También? Bueno, pero no por prescripción de la ley, sino por flojos. Así es, para no cocinar todos los días, hermano. Estos judíos, por prescripción de la ley, es distinto. La Semana Santa, dije. Ah, la cuaresma. La Semana Santa, esa que viene. Ok. ¿Y qué tiene que ver la cuaresma con el huevo, cuate? No. Entonces, ¿por qué subieron el precio? Porque son unos mentirosos. De hecho, en esas, hermanos. Como tú y yo, hermano. Que nos subieron el huevo. Ok, hermano. Muy bien, hermano. Hermano, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, en este caso, sí, guardarlo para mañana. Ahora, ¿lo que sobra para qué es, hermano? Para repartirlo. Para repartirlo, hermano. No para llevarlo al banco y guardarlo. Yo sí lo reparto. ¿Tú sí lo repartes? Qué bueno, hermano. Muy bien, hermano. Pues eso está muy bien, ¿verdad? Y no cobras. No, no, no. Ok, hermano. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni edió. Siguieron la ordenanza del Señor. Que espiritualmente vivan día por día. No se preocupen por qué van a comer y qué van a vestir. Y no se preocupen por si les da una, pues, hermano, si se enferman. Gracias a Jesús. Ok, ya no hay enfermedades para ti y para mí. Volvemos a decir, no son enfermedades, son padecimientos, son pruebas. Sí. Si el mundo le llama enfermedades, es su problema. ¿Por qué murieron? El mundo llama las cosas como quieren. Nosotros con la palabra de Dios. Ok. Es que es la sabiduría humana. Es la sabiduría humana. Es la falsamente llamada ciencia. Ok, hermano. Pues mira qué maravilla. Los que guardaron el maná para dos días, por codiciosos, ¿verdad? Se les cedió, se les agusanó. Y los que se atrevieron a confiar en Dios día por día, el pan estaba fresco. Amén. Y así, hermano, tú vas a tener palabra fresca, pan fresco todos los días para ti, para compartir. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo. Todos los días hay que comer para estar todos los días en reposo. Porque el Señor dice para el Señor, hoy no hallaréis en el campo. Bueno, para los judíos. Seis días lo recogeréis, más el séptimo día es día de reposo. Para los judíos, para nosotros todos los días es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día, contraviniendo la orden del Señor. Vamos a recoger el sábado para acumular más. A recoger. Y no lo hallaron. Increíble. Si no hacemos las cosas como Dios quiere, nos va a cerrar la puerta, hermano. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos? Oye, mi hermano, ¿hasta cuándo vas a seguir aquí oyendo la palabra, regocijándote, sin ponerla en práctica? No sé. Bueno, por lo pronto ya es más honesto, no sé. Como diciendo, algún día ya voy a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo no querréis poner en práctica mi palabra y mis leyes? Mirad que el Señor os dio el día de reposo, para que vivamos en reposo, hermano. Y por eso el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar este sexto día y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó Maná. Maná quiere decir... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es Cristo, hermano. Él es el Maná. Ahora, no, pues el mundo dice lo mismo. ¿Qué es este Maná? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Jesús. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas, como miel. Muy rico, hermano. Ok, hermano. Muy rica es la palabra de Dios. Y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. A fin de que vean el pan, esta es la muestra que permaneció, ¿verdad? Que estaba en el lugar santísimo, en el arca de la alianza. También había una muestra del maná que permaneció por generaciones ahí. Y nunca se echó a perder ese maná que estaba en el lugar santísimo. A fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. ¿Quién es la vasija? Nosotros. Nosotros. Así es, las vasijas de barro de las bodas de Caná de Juan II. Somos vasijas, tenemos que ser llenadas hasta arriba. Vasijas de honra. Ok, así es, así es también, vasijas de honra y no de deshonra. Ok, así es. Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, ya te digo, en el arca de la alianza, donde estaban las dos tablas de piedra, donde estaba la vara que reverdeció, la de Aarón, y otras cosas, hermano, como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, la tierra prometida. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canán. Y cuando entraron a la tierra, el maná se acabó. Y empezaron a comer del fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto de la tierra espiritualmente hablando? Gálatas 5.22. El fruto de la tierra prometida es amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu Santo.